Por primera vez desde hace muchos años, el sector primario, de nuevo, ganaderos, agricultores, pescadores, acocultores, está creciendo más que el sector turístico. Por muchos años el sector turismo comenzó a crecer, 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 y qué bueno que así sea, y el sector primario se comenzó a deprimir, a deprimir y a deprimir. Hoy, por eso les hablaba yo de la importancia del tipo de apoyos que se están entregando, están generando que nuestros pescadores, nuestros ganaderos, nuestros agricultores, nuestros acocultores estén cada día produciendo más, produciendo mejor, vendiendo mejor, con más calidad y comenzando a voltear a ese tesoro que tenemos escondido en Baja California Sur y que poco lo hemos aprovechado, pero ahí vamos, que se llama nuestro mercado interior.